Música Tantito, que el tiempo me puede todo Deja que me despacio, te va a llegar a mi modo Me compromiso que por ti quererte estoy sintiendo Déjame amarte un poquito y lo demás, déjalo al viento Te va a pasar cuando te quieras No te preocupes, todo irá bien Cuando estén junto a tu piel Estás en los días, la acción está siguiendo en mi corazón Eres un interés poniente, eres el diseño más independiente Me compromiso que por ti quererte estoy sintiendo Déjame amarte un poquito y lo demás, déjalo al viento Música 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 Música